¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de la entrevista en Hoy por Hoy, donde hoy hemos citado a Juan Carlos Moragues, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, para que, entre otras cuestiones, nos haga un balance de lo que ha sido su paso por este cargo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, como siempre. Gracias por estar aquí, los estudios del Grupo Radio Gandía. Bueno, el placer es mío y siempre a vuestra disposición y encantado de que me hayáis citado, como decías. Bueno, hemos tenido un seguimiento de un gandiense que ha ocupado este cargo tan importante, anteriormente como conseller de Hacienda, y creo que era justo también darle un poco este remate y que nos haga un pequeño balance de lo que ha sido su pase por la delegación del Gobierno de la Comunidad. Yo he intentado ser embajador o abanderado de Gandía y allá donde he estado, pues, defender los intereses de los gandienses y de la SAFOR, que es muy importante. Tenía una carrera en la agencia tibutaria y, de forma sorprendente, se me llamó para ser conseller de Hacienda en 2012. Los primeros años de la llanita valenciana, con impagos generalizados, las farmacias cerradas, veníamos de la primavera valenciana, la comunidad autónoma con mayor cifra de déficit, con mayor importe de deuda. Y, bueno, se me encomendó una labor complicada y difícil, como fue la de conseller de Hacienda. En unos años difíciles, dejamos el déficit a la mitad, el sector público también a la mitad, quitamos todo el gasto superfluo. De esa etapa me quedo en la parte gandiense con la cosa positiva de haber reanudado las obras del hospital y haber podido finalizar el hospital comarcal de aquí, de Gandía, de la SAFOR, y haber ejecutado el plan confianza, que estaba también, pues, paralizado. Y luego, pues, dejé de ser conseller de Hacienda en 2015, el 30 de junio, y a los dos días me llamaba la vicepresidenta del Gobierno, ofreciéndome a ser delegado del Gobierno. Ha estado tres años, un puesto muy distinto al anterior, la tercera autoridad de la Comunidad Valenciana, al mando de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y no solo eso, sino de los 25.000 funcionarios que tiene la Administración del Estado en la Comunidad Valenciana. En una situación y un entorno político complicado, he tenido dos mociones de censura, dos elecciones generales en apenas un año, un gobierno en funciones que ha durado casi un año. Al final conseguimos, después de las elecciones del 26 de junio, formar gobierno, y de repente, pues, aparece esta moción de censura que nos hace salir del gobierno. Han sido tres años difíciles. Al final, todo lo que sucede y todo lo que pasa en la comunidad, el delegado de gobierno, pues, tiene que estar gestionándolo, preocupado, atendiendo, pues, a las mil y una vicisitudes, que se producen todos los días aquí en la comunidad, y son dos puestos muy enriquecedores, y he querido siempre ejercer de gandiense en esos dos cargos, en Valencia y en toda la Comunidad Valenciana. He hecho de delegado de gobierno alrededor de 10.000 kilómetros todos los meses, más de 100.000 kilómetros al año. Me he recorrido, yo creo, los 542 municipios de la Comunidad Valenciana, y siempre, pues, oye, soy de Gandía y presumiendo de mi origen. De economía y de hacienda y de números, sabía mucho, pero este trabajo prácticamente lo ha tenido que ir aprendiendo. Sí, de hacienda fui de conseller, presupuestos, impuestos, sector público, temas financieros, eran muy cuestiones, pues, que tenía conocimiento, formación y que había trabajado en estos ámbitos. De delegado de gobierno ha sido totalmente distinto. Es un puesto poco técnico en este sentido. Yo venía de todo lo que pasaba en la Añadita Valenciana, pasaba por mis manos, porque al tener el presupuesto y al tener la caja, todo lo que sucedía, si no había presupuesto y no había caja, no se podía hacer. Y estaba al cargo de la función pública, es decir, de la relación con los sindicatos y todos los empleados públicos de la Añadita y cuestiones relacionadas con el sector público. Delegado de gobierno es totalmente distinto. Y aparte se me produce en la circunstancia, es mucho más político, eso hay que reconocerlo, y encima conviviendo con un gobierno autonómico, con la mayoría de gobiernos locales, con el gobierno de la Diputación de Valencia, de signo contrario al que representaba yo. Y eso ha sido también difícil y complicado. Y más con discursos desde mi punto de vista, pues, muy críticos con el gobierno de España. Y hay que tener autocrítica y hay que ser humilde. Pero, claro, no es posible que todo lo hagamos mal, ¿no? Y, bueno, he intentado que las relaciones personales fuesen buenas con los gobiernos de signo contrario, tener una capacidad de diálogo, de entendimiento, teniendo presente que el objetivo común es mejorar la calidad de vida de la gente y que a las personas les vaya mejor. Y, bueno, y de hecho, pues, las relaciones han sido buenas, no quitando que cuando tenía que criticar a los gobiernos de otras administraciones públicas, sino contrario, lo tengo que hacer. Y también recibir los palos de los demás. Juan Carlos, ¿pensó usted en algún momento que sucese en el cargo sería por una moción de censura? En política yo siempre digo que tienes que estar preparado para todo y que tu cargo te lo retengan todos los días a las ocho de la mañana. Esa siempre ha sido mi premisa, porque de conseller, en un momento dado, podía haber una reestructuración, un cambio de composición del gobierno y salir. He estado muy bien de conseller, el presidente Favra. Me apoyaba totalmente. La verdad es que eso lo agradezco muchísimo. Y delegado de gobierno, pues, podía producirse una moción de censura o que entiendan conveniente otro perfil o otra persona para ocupar el puesto. Con lo cual yo siempre he estado preparado todos los días para poder salir. Y en este sentido, pues, es que la volatilidad y los cambios en la política cada vez son mayores y ya ni nos sorprende, la verdad, las cosas que suceden de forma tan rápida. Y yo creo que es una tendencia que continuará. Juan Carlos, hablaba antes usted de las relaciones que ha tenido que establecer, de los momentos buenos, más tensos, con gobiernos de signo contrario. ¿Qué tal con el gobierno de Gandía en particular? ¿Ha sido relación buena, regular, mala, indiferente? Bueno, Gandía para mí es una inversión muy especial. Decía que visito a los 542 municipios. Cuando venía a Gandía tenía un componente emocional mucho mayor para mí que otros municipios porque soy de aquí, vivo aquí y tengo, pues, mis relaciones personales y familiares aquí y mi familia aquí. Las relaciones han sido normales, institucionalmente, correctas y, bueno, yo intentaba, pues, ayudar a Gandía e intentar aportar sin más y evitar cualquier tipo de polémica y de debates y las relaciones con el gobierno local, pues, han sido correctas como tenían que ser y ya está. Bueno, de momento abandonamos la política y esta hora esté esperando a incorporarse en la agencia tributaria. Sí, el hecho de tener una plaza en la agencia tributaria esperándome, eso te da mucha tranquilidad y mucha independencia y, al final, yo me guío por la defensa de los intereses generales. Yo creo que en política estamos para servir y no para servirnos y estamos para aportar. Y, en este sentido, tienes que tener criterio e independencia a la hora de gestionar y de actuar y no puedes estar condicionado por nada porque lo que llevas entre manos es demasiado importante, que es asuntos que afectan muchísimo a la gente y a las personas en general. No pasa nada, dejo de ser delegado de gobierno, he pedido la reincorporación a la agencia tributaria. Ayer, de hecho, me llamó el director del Departamento de Recursos Humanos y ya estoy pendiente de una próxima reincorporación. Y nada, y ahora desempeñar mi puesto de funcionario y a ver los torres desde la barrera, ¿no? No obstante, usted es militante del Partido Popular. Hace unos días le veíamos votando en las primarias, en el proceso de primarias que ha abierto el Partido Popular. Ahora, ¿le han tentado, dígame la verdad, ¿le han tentado a seguir en política? Yo, cuando me llamaron para ser consejera, nada y se lo esperaba. Y cuando dejé de ser consejera de Hacienda y fui delegado, no estaba tampoco en las quinielas. En política yo tengo una premisa que es nada pedir y nada esperar. Me ha funcionado muy bien lo de nada pedir y nada esperar durante mi carrera en la agencia tributaria, que he llegado hasta delegado de la provincia de Castellón, y me ha funcionado muy bien en política. Yo soy un afiliado y yo de consejera era independiente. De todas maneras, evidentemente, estaba ideológicamente, incluso en materia de política económica, muy identificado con el proyecto de centro derecha del Partido Popular. Y cuando dejé de ser consejera y Alberto Fábana me puso en las elecciones autonómicas de mayo del 2015 en el número 3 por la lista de Valencia, solo por detrás de Alberto Favre y de Rita Barbera, hice muchos mítines y dije, mira, yo no soy como Gaby Londo, que continúa siendo independiente, el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, porque no tiene sentido. Yo ya represento, defiendo un proyecto que es el de un partido en este partido. Se había mojado. Sí, entonces me afilié. Me afilié en ese momento, en el peor momento del PP, que fue cuando perdimos los gobiernos, que no en las elecciones de mayo del 2015, yo me afilié y soy afiliado del PP de Gandía. Entonces, yo soy afiliado y estoy a disposición. Si el partido entiende que puede ocupar el liderazgo de un proyecto o algún proyecto... Pero le repito mi pregunta, ¿le han tentado en seguir? ¿Le han pedido que siga? ¿Le han dicho que esté en la recámara, por si acaso? Yo tengo muy buenos amigos en el partido y, bueno, me tienen siempre muy en cuenta y me piden opinión y consejo muchas veces y soy un afiliado más y a disposición del partido. A disposición del partido. Nada pedir, nada esperar. Nada pedir, nada esperar y si el partido entiende conveniente y es un proyecto ilusionante para mí, adelante y si no, no pasa nada. Yo tengo mi paz en la agencia tributaria y veré la política desde fuera. Voy a apretar un poquito más. ¿Qué probabilidad hay de que pueda ser candidato usted a la alcaldía de Gandía? Yo a Gandía, como he dicho anteriormente, voy a ayudarla en todo lo que sea menester y donde esté. Lo he hecho. Lo he hecho cuando era administrador de la agencia tributaria de Gandía, que una de las cosas que estoy muy orgulloso es haber llevado la campaña de renta al Museo Fallero, porque ahí yo creo que ganamos todos los que van a hacer la declaración de la renta, el Ayuntamiento de Gandía y la propia agencia tributaria. Luego de conseller con el hospital y el plan confianza. El delegado de gobierno está muy insistente con la ronda sur de Gandía. Desde donde esté, aportar a la ciudad de Gandía mi granito de arena de forma humilde. ¿Está usted en las quinielas para ser alcalde de Gandía? Eso no sé. ¿Por el Partido Popular? ¿Candidato? Hablar de una cosa que no me corresponde a mí y que no soy yo quien decide, nada espero, nada pido, con lo cual en Gandía hay gente muy buena del PP de Gandía que podría ocupar ese puesto de candidato perfectamente, empezando por el presidente local actual. Víctor Soler. Sí, empezando por el presidente local. Hay muy buena gente, muy válida y un equipo estupendo en el PP aquí en la ciudad de Gandía. ¿Y con Isabel Bonich, con un cargo en la Generalitat Valenciana? Isabel Bonich la conozco. De cara al futuro. La conozco desde el primer día que entré en política. Yo recuerdo cuando tomé posesión el 10 de diciembre del 2012. Para mí era todo nuevo. O sea, yo soy una persona que venía fuera de la política y de repente entras de conseller en los años en los que entré yo. Entré por el Palau de la Itat y la primera persona que vi fue Isabel Bonich, la conozco mucho. Hemos discutido presupuestos, los presupuestos de su consellería, porque ella era consellera conmigo de infraestructuras, obras públicas y vivienda. Y la conozco muchísimo y le tengo mucho respeto. Y en este sentido, pues Isabel y yo, en lo que pueda aportarla y ayudarla como presidenta regional, sabe que me tiene a su disposición. Es decir, si Isabel Bonich le llama para algún cargo especial, ¿usted aceptará? Si el partido me pide algo y yo lo considero estimulante, ilusionante y que pueda hacerlo bien, pues daría el paso y si no, no suceda nada. ¿Y qué sería más estimulante, un cargo en la Generalitat o ser candidato a la Alcaldía de Gandía? Es que hablar de Futuribres no tiene ningún sentido. Vamos, conforme se sienta ahora mismo. Hay que, todos los días hay que ir andando, hay que ir haciendo y hay que ir viendo. Y es verdad, nada a pedir, nada a esperar. Y claro, es que la política cambia tanto que al final no te puedes hacer una composición de lugar. Es que ni te lo planteas, porque es que no tiene sentido. ¿Para qué te lo vas a pensar si esto es tan volubre, cambiante, que pueden pasar tantas cosas? Entonces, tú, los pies en el suelo y ya está, y no pensar en nada más. ¿Y los compromisos y proyectos con Gandía, la SAFOR, del anterior gobierno, van a continuar, corren peligro? No, no. ¿Con el nuevo gobierno, tanto en la Generalitat como en el Estado? Para nada. Temos el proyecto muy importante, de más de 20 millones de euros, la Ronda Sur de Gandía, el acceso al puerto. Tenemos también la glorieta de Polígono Alcodar. Tenemos cosas, pues, bueno, que se estaban haciendo y, aunque cambien los gobiernos, la administración sigue funcionando. Y en este sentido, pues, se siguen haciendo cosas. Yo, es verdad que, como soy un delegado gandiense, siempre estaba preguntando, oye, ¿cómo va el proyecto del acceso a Gandía? ¿Y por qué no hacemos el paso inferior de la vía verde, que es el carril bici hasta Oliva? El plan cercanías, que también es muy importante para Gandía y para Oliva. O sea, y siempre insistía mucho. Cuando venía el ministro de Fomento, siempre le estaba preguntando y también cuando hacía visitas a Madrid, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, seguirán, a lo mejor no con el impulso, porque el delegado de gobierno no es de aquí de Gandía, pero esos proyectos siguen porque la administración funciona a pesar de los políticos. Y ya, hablando de política, la última cuestión quiero hacerle sobre las primarias del PP. ¿Hay algún candidato que le haga más gracia? ¿Saben de Santa María? ¿Casado? Bueno, conozco a los dos. Conozco a Soraya, fue la que me llamó para ser delegado de gobierno. Me llamó un 2 de julio del 2015, yo estaba en la playa, había dejado el día anterior de ser consejero de Hacienda y me llamó, oye, quiero que seas delegado de gobierno y tal. Soraya ha sido mi jefa hasta ahora. Es una mujer, es muy competente, gran capacidad de trabajo y mucha experiencia en gestión. Y Pablo Casado lo conozco. Soraya tiene 47 años y Pablo Casado tiene 37. Pablo Casado tiene su móvil, o sea, tiene muy buena relación. Es una persona con muchísimo talento, un político muy, muy bueno. Yo creo que no hay ningún partido que pueda ofrecer una oferta de este estilo. O sea, una persona de 37 años, con el talento que tiene político Pablo Casado y tan joven, y una persona con la experiencia, con 47 años de Soledad de Santa María, abogado al Estado, con lo cual, bueno, yo creo que podemos estar contentos los afiliados del PP de estas dos opciones y un partido que se moderniza y se actualiza con lo de muestra. Pero no me ha dicho si se decanda por ninguno de los dos. He intentado mantener la neutralidad. Soraya ha sido mi jefa y me puso delegado, y a Pablo Casado lo conozco y tengo buena relación con él, con lo cual, pues bueno. Lo importante es que después del Congreso el partido esté unido y sea una alternativa de gobierno, porque de hecho de las dos crisis económicas más importantes que ha tenido España han sido gobiernos liderados por el Partido Popular, quien los ha sacado adelante. Luego no hemos tenido continuidad. Las cosas van bien económicamente, entre comillas, porque hay todavía mucha gente del paro y muchas cosas que hacer. Pero es importante para el país que el Partido Popular salga fortalecido y unido. Bien. Juan Carlos Moragues, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Sé una cosa, no le voy a llamar para hacer quinielas. Pero, en fin, que le agradezco, como siempre, que se haya pasado por aquí, por el grupo Radio Gandía, y que le vaya bonito. Bueno, yo encantado siempre de acompañaros, estar con vosotros. Si me habéis atendido muy bien y os considero a todo el equipo, amigos. Sois un equipo profesional extraordinario y os quiero transmitir todo mi apoyo al equipo y a la casa. Buenas tardes. Buenas tardes.